Veamos la entrevista con el presidente del COSEP, José Adán Aguirre. José Adán, hasta este viernes en Nicaragua se reconocían oficialmente dos casos positivos de coronavirus. No sabemos cuántos otros están bajo vigilancia, pero eso no ha cambiado absolutamente nada la actitud del gobierno. No hay ninguna medida efectiva de prevención, se sigue promoviendo actividades masivas como el plan playa, ferias, el turismo. ¿Cómo reaccionan las cámaras del sector privado ante esta situación? Bueno, el mundo, Carlos, te está diciendo no salgas, salvo que sea necesario, quédate en tu casa. Mientras que en Nicaragua el mensaje es vamos a la playa. Entonces desde ese punto de vista el sector privado de manera responsable, actuando de manera responsable, ha estado trabajando sobre dos líneas, prevención y abastecimiento, porque aquí es vital el abastecimiento, es vital que la gente entienda que quedándose en su casa no va a dejar de haber el suministro, el hecho de que haya cuarentena, porque esa es una realidad que ya está pasando aquí mismo en la región centroamericana, que haya toques de queda. Tienes toques de queda en Panamá, tienes toques de queda en Honduras, en República Dominicana, que son tres países del SICA, pero lo que se ha trabajado es para asegurar que ese abastecimiento no se detenga. Entonces, desde ese punto de vista, prevención para que más del 50% en el caso de la economía formal, entre 40 y 60% en el caso de la economía formal, las empresas han tomado la decisión de teletrabajar, del trabajo remoto, buscando cómo minimizar, reducir la cantidad de personas que están trabajando. El problema de esto, Carlos, es lo que vos dijiste. Este es el único país del continente latinoamericano que no ha tomado ni una de las seis medidas que está tomando el resto del mundo. Ni siquiera es Latinoamérica, es el mundo. El problema es que mientras no se tomen esas medidas, el sector privado va a seguir tomando medidas, pero en una economía donde tenés formalidad e informalidad. Y es muy diferente la realidad de la persona que vive del día que las personas que viven de la economía formal. La otra medida que menciona el COSEP en su pronunciamiento es la promoción de la transparencia. Pero bueno, el gobierno hoy mantiene la censura en televisión. Este programa no se puede transmitir ni por el cable, ni por la televisión abierta. Se mantiene la obstrucción del acceso a la información pública. La ministra de Salud brinda un informe, pero no se abre a la prensa independiente. La prensa independiente no puede asistir a una conferencia de prensa del Ministerio de Salud. ¿Cómo puede haber transparencia si no hay acceso a la información pública? No hay transparencia. El problema es que, Carlos, lo vimos el primer día cuando el gobierno finalmente decidió entrar a este mundo y decir hay un caso en Nicaragua. ¿Qué sucedió? Al día siguiente vos viste cómo la gente se desbordó para ir a los supermercados. ¿Por qué? Porque han estado bajo una narrativa que trata de vender que eso no va a pasar en Nicaragua. Cuando la gente ve que eso sucede, pues no tiene más que salir y hacer compras de pánico, que fue lo que se dio ese día. Nosotros hemos estado desde ese día diciéndole a la gente que nuestros centros de abastecimiento están preparados, que en esta situación hay suficiente inventario para los productos alimentarios. Hemos inclusive con transparencia señalado cuáles son los productos que no existen, cuáles son los que se quedaron pues sin inventario, que ya se pidieron, que vienen las importaciones en camino y que además en el caso del alcohol gel hemos dicho que la industria nacional también tomó la decisión de empezar a producir más alcohol gel. Entonces el problema de la transparencia es que te provoca en la gente esta situación de incertidumbre que hace mucho más complejo y ve lo que sucedió ese día. Lo que te está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que es que no haya concentraciones, al no haber esa transparencia, hacer este anuncio, lo que se dieron fue aglomeraciones en las puertas de los supermercados, provocando que la gente corra más riesgo de contagiarse. Este fin de semana se conocieron los resultados de una encuesta que hizo la firma costarricense Cecil Gallup dice que el 76% de la población no está de acuerdo con ese tipo de medidas promovidas por el gobierno como las aglomeraciones y solamente el 22% tiene alguna confianza que el gobierno puede hacerle frente al coronavirus. Quiere decir que hay un reconocimiento de un vacío de liderazgo en el país. ¿Cómo se puede llenar ante la ausencia del gobierno? Estás en lo peor de los dos extremos, porque la gente no cree y por el otro lado tampoco siente que cuando esto explote va a estar la situación preparada, las condiciones preparadas para poder atender esta realidad. Por eso es que dentro de lo posible nosotros hemos tratado de mandar tres mensajes. El insistir con el gobierno que esta es una situación que es su responsabilidad y que por lo tanto tiene que realmente ser consecuente con lo que esto significa, con lo que esto, el enorme riesgo que existe en esto si no se maneja de manera rápida y oportuna desde el principio. Y los otros dos temas que han sido, bueno, en la medida de lo posible, instar a las empresas que tienen comercio no esenciales y que pueden de alguna manera sobrevivir algún tiempo, que se aíslen, que se tome esa situación, esa difícil decisión. Y en el caso de las empresas, que es necesario que sigan trabajando porque tenés que producir lo que la gente va a comer, entonces trabajar con medidas de prevención, pero también siendo consecuentes del distanciamiento social que tiene que haber en estos procesos. Entonces, y por el otro lado, el tercer tema que ya lo toqué, que es al final de cuentas, mientras la situación no llega porque hay gente que piensa que esto puede crecer cuando las lluvias empiecen, nosotros seguir trabajando en el tema del abastecimiento y que la gente sepa que se va a seguir trabajando en esa dirección. La encuesta reconoce un hecho real, a pesar de la falta de información, la gente conoce del coronavirus, el 89% de la gente dice que está tomando medidas a nivel personal y a nivel de su familia, muchas de estas están asociadas con el manejo de la higiene y el lavado de manos, y el 94% dice que sigue trabajando, es decir, sigue trabajando o en empleo formal o en empleo informal. Vos decías que se está promoviendo el teletrabajo, pero la gente está concurriendo a los centros de trabajo. Es decir, eso significa que no existe en el país realmente una suerte de cuarentena como en otros lados. No, en este momento no existe esa decisión porque al final nosotros lo que podemos hacer es instar en esa realidad de dos economías, Carlos. ¿Qué pasa? Nosotros, en el caso nuestro, economía formal, empresas grandes, con la posibilidad de poder mandar, ya se tomó decisión de que personas de 60 años, mujeres embarazadas, personas que están enfermas de antemano, están ya en su casa con goce de salario. Eso no lo puede hacer una empresa informal o un comerciante informal. Esa es una realidad que nos lleva a qué vas a hacer mientras el gobierno no tome la decisión de asumir esto con la responsabilidad que lo están haciendo los otros países, que lo obligue a tomar decisiones, no solo de prevención, sino decisiones que ayuden económicamente a ese sector. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el tema de lo que es el manejo de las normativas que se hicieron a finales del año 2018, en relación a que los que tienen financiamiento, los que tienen crédito, puedan no pagar tres meses, por ejemplo, estos créditos, o seis meses estos créditos, en función de ese cambio de normativa para que no sean afectados en su récord y no sean afectados, en ese sentido, los que están prestando, en este caso, el sistema financiero. El Salvador, por ejemplo, están promoviendo una moratoria en el pago de servicios públicos por tres meses. En el pago de agua, en el pago de luz, y que luego eso va a ser pagado en cuotas a doce meses de plazo. Esas son decisiones que tiene que tomar el gobierno, pero no las va a tomar Carlos, mientras no de frente asuma conscientemente que ya es una situación que nos llegó y que hay que sumarnos a lo que están haciendo los otros países. El tema de la suspensión de clases. Ya los colegios privados prácticamente lo están haciendo. Están en clase los colegios públicos. ¿Cuál es el problema, Carlos? En los colegios públicos, los niños, la principal comida del día la tienen en el colegio. Si el gobierno no toma la decisión de darle esa comida del mediodía a los niños en su casa, pues esos niños van a seguir yendo al colegio y los vas a seguir exponiendo. Entonces, esa es una realidad. Organizaciones internacionales que están orientando al mundo en esta crisis, la Organización Mundial de la Salud y su expresión, digamos, regional, la OPS, dice la OMS, no deben promoverse aglomeraciones. El gobierno de Nicaragua lo hace, bien, gracias. Y aquí está la OPS, bendiciendo las acciones que está realizando el gobierno. ¿Hay un contrasentido? Totalmente. Nosotros decíamos esta semana que el director mundial de la OMS, o sea, la organización líder por encima de la OPS, está diciendo que la principal medida que hay que hacer que se está viendo que es efectiva, que es la no concentración, pues aquí es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo te explicas que eso se dé? Porque antes vos podías caer en el famoso tema de la polarización y te decían, pues, que este era un tema que nosotros estamos queriendo polarizar una vez más en función de lo político. Bueno, el director mundial de la Organización Mundial de la Salud no va a estar tomando una decisión pensando que en Nicaragua ese es un mensaje político. Entonces, la OPS, nosotros decíamos, ni siquiera tampoco la OPS se ha acercado al sector privado. Y decir, bueno, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? En un país que saben que en esta situación que estamos, que no hay esa relación entre el gobierno y el sector privado, pues ellos deberían de estar buscando de qué forma el sector privado puede coadyuvar a esa mejora de no propagación. No lo han hecho tampoco. Bueno, según esa encuesta, decir, Carlos, aquí no hay una polarización de un país dividido en dos. Aquí por lo menos ocho de cada diez personas están diciendo estas medidas no son sostenibles, el gobierno no tiene capacidad para enfrentar esta situación y no hay ningún respaldo para lo que están haciendo. Nos están dejando bajo la única opción que en este momento hay, que es que tomemos la salud en nuestras manos. Pero, ¿hasta dónde eso va a ser efectivo? Porque esto es una decisión del gobierno. Esta es una responsabilidad del gobierno. Entonces, sí hay conciencia, y esta encuesta lo refleja. La gente está clara de que esta es una situación que nos preocupa, que nos va a pasar y que se están tomando medidas de parte del ciudadano. O sea, nosotros tomando las medidas. Eso, ¿en qué otro país está pasando? Este es el único país donde no hay una sola medida. Primero es la salud y después es la economía. Y tenemos que pensar que una vez que pasemos esta crisis, porque la vamos a poder pasar, lo que después viene es una situación donde definitivamente vamos a vivir una especie de segunda epidemia producto de esta epidemia, que es el coronavirus. En caso de que la epidemia se siga propagando de manera más intensa, lo cual pareciera que es inevitable, ¿cómo valoras la alternativa de que se establezca una eventual cuarentena y suspensión incluso de actividades en los centros de trabajo? La gente con la que nuestros periodistas han conversado, tanto del sector informal como trabajadores de la zona franca, dicen, si yo no trabajo, no, ¿cómo? ¿Quién le garantiza o qué alternativas se le puede ofrecer a los trabajadores frente a una situación extrema como esa? Es que, otra vez, ese es el gran desafío que tenemos. En las economías formales, probablemente ya hay empresas de zona franca que tomaron la decisión de cerrar el día de hoy. Hay una empresa concretamente que ya lo hizo, pero esa empresa sí se puede dar el lujo de darle a sus trabajadores, mientras esté cerrada, el salario para poder seguir subsistiendo a estas personas. Pero, por el otro lado, tenés, y la encuesta te lo dice, que hay un 70% de las personas encuestadas que te dice que no tiene para pasar más de tres semanas sin trabajar. Entonces, esa es la contradicción de la economía formal y la informal reflejada claramente en números. La economía formal de este país es 30%, la economía informal es 70%. Esta encuesta te refleja que el 30% de los encuestados puede sobrevivir después de siete semanas sin trabajar, pero los demás no pueden llegar a siete semanas. Ahí es donde entra el rol del gobierno. Ahí es donde vos ves que Francia mete 300 mil millones de dólares, España mete 200 mil millones de dólares. Salvador toma las decisiones del gobierno, Panamá toma las decisiones del gobierno de aliviar la condición financiera de esta familia. Pero está solicitándole a un gobierno que no es democrático, a un gobierno que es autoritario, que se comporte con racionalidad. Lo que creo yo que el país está demandando es que se le ponga presión a ese gobierno para que enderece el rumbo, para que no lo lleve finalmente al despeñadero final, que sería pues ya una epidemia, una mortandad que se puede desaltar en el país. Así es, y por eso es que como sector privado hemos estado alutinados alrededor no solo del sector privado, sino de las organizaciones de sociedad civil empoderando a la sociedad civil, empoderando a la ciudadanía para que realmente se pueda dar esta presión y de alguna manera trasladando también esta situación hacia el ámbito internacional y especialmente al SICA, porque hoy estás viendo que por primera vez hay un SICA que está trabajando día a día, sacando reportes día a día de lo que está sucediendo en la región. Ya dice que en Nicaragua hay cuatro o cinco orientaciones importantes que no se están cumpliendo y no pasa nada. Y eso es por lo cual estamos yendo todos los días a los medios tratando de que se adquiera esta conciencia, pero no solo es el tema de ponerlo en los medios, es el tema, insisto, de lo que nosotros podemos hacer, creando estas campañas de prevención, haciendo todos los esfuerzos que estamos haciendo de educación, tomando las medidas que protejan a nuestros colaboradores, asegurando que tengamos el abastecimiento para el momento que va a tener que tomarse medidas más drásticas. Eso es lo que podemos hacer en este momento. Hemos instado a las empresas a que las que no tienen por qué, es decir, que no son trabajos esenciales que se detengan. Afortunadamente, vos has visto que a partir de hace una semana, en esta semana, han habido una cantidad de empresas que ya tomaron la decisión de cerrar sin fecha. ¿Cuántas empresas han cerrado? Bueno, creo que hasta, por lo menos hasta el momento, estamos hablando de que hemos visto una veintena de empresas que ya, y que en los últimos días se han ido subiendo, y eso instando pues a las empresas. Y las que no cierren, hemos instado a que tomen todas las medidas de prevención. Y el uso, Carlos, de la tecnología, en el caso de los que tienen acceso a la tecnología, los bancos, ya vimos cómo se tomó la decisión de los bancos de no cobrar por las transferencias entre diferentes bancos. Y eso es importantísimo para que no tengas que ir a hacer una fila al banco para poder hacer un pago sin que te cueste, pues, 15 dólares, 20 dólares, que la gente prefería ir al banco para hacerlo y no pagar los 15 o los 20 dólares.